El rey Abdalali ha presentado a su esposa Rania de Jordania el regalo más bonito en la celebración de su jubileo de plata y ha sido una condecoración con palabras de amor y agradecimiento por los 31 años de matrimonio que están próximos a cumplir. Pero es mucho más que un tema de jubileo o de aniversario, es también un reconocimiento de lo que representa Rania para el mundo musulmán como una mujer que ha mostrado un genuino interés en hacer que la mujer destaque sus valores y su poder, además de proteger a los niños y defender la tolerancia entre todas las culturas. El rey Abdalali entregó la banda del Gran Cordón con brillantes de la Orden del Renacimiento, el más alto honor de Jordania, agradeciendo todo lo mencionado anteriormente, pero sobre todo porque con ese servicio y su liderazgo está permitiendo un avance en la sociedad jordana. Para la ceremonia, la reina eligió un vestido sencillo y sobrio, pero a la vez lució espectacular como siempre. Se trató de un diseño negro ceñido de corte sirena de manga larga con bordados rojos a la altura del cuello, un cuello mao de sutil escote pico confeccionado en tejido. Pero el homenaje no termina con la banda entregada, porque el monarca Hachemita ha hecho una carta pública a la madre de sus hijos, que para muchos es una declaración de amor 30 años después de dar el sí quiero. En ella destaca cómo Dios lo ha bendecido con una mujer que ha estado a su lado en las buenas y en las malas, con una fuerza inquebrantable. Además, ha hecho énfasis en lo amorosa que ha sido con los cuatro retoños, al Husein, Iman, Salma y Hashem, y su prioridad para la familia jordana y la suya propia. Al final de su carta, el rey le pide que la condecoración le sirva de inspiración para continuar con todo lo que hace por el país, y que Dios la proteja y la sostenga en el camino de la virtud, con amor, confianza y aprecio siempre. Ciertamente la manera más bonita de reconocer el servicio, pero también el inmenso amor que siente por una gran mujer.